No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta Ser tu amiga, ya no puedo acercarme a tu boca Sin deseártela de una manera loca Necesito compartir tu vida Saber quién te besa y quién te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta Ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando Día y noche tu mirada adivinando Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche tu mirada adivinando Ya no sé con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Algo contigo Algo contigo Algo contigo